Último partido del año, un punto contra un rival muy complicado. ¿Cómo has visto todo? Bueno, aquí poder ver la botella medio llena y medio vacía. Yo de nuevo la veo medio llena. Yo creo que ha sido un partido entre dos rivales que aspiran a estar entre los mejores. Creo que ha habido muchos minutos en los cuales hemos tenido el control del partido y ellos realmente en el primer tiempo un poco se han acercado a nuestra portería. Nosotros no hay exceso, pero bueno, hemos tenido ahí la acción de Jorge un par días o tres que no hemos acabado de finalizar en situaciones de ventaja y bueno, la línea era buena. Segundo tiempo hemos empezado igual y ahí yo creo que ya no he necesitado nada para generarnos, sino que nosotros mismos les hemos generado situaciones de peligro que nos podían haber resultado caras. A partir de ahí, bastante satisfecho con la intención del equipo y con el partido en líneas generales, ¿no? Sabiendo que nos está faltando en los últimos metros lucidez, ¿no? El Garazón, ¿ha sido clave en el partido? ¿Ha sacado un par de ellas? Sí, 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 totalmente verdad. Ya sabemos y obviamente para eso está de más, para pararlas. Ha hecho acabar la primera vuelta, son cuatro partidos sin ganar, son navidades dulces entre comillas porque el equipo está ahí donde se tenía que estar, están juntos del playoff. ¿O son amargas o medio amargas por el hecho este de llegar de alguna forma...? No, yo la veo medio llena y te digo, al final yo creo en este equipo, quiero a este equipo por muchos aspectos y bueno, y estamos, queda un partido para la primera vuelta, para acabar la primera vuelta y estamos ahí entre los mejores. Pues, bueno, si echamos la pista atrás y hemos sido líderes, pues igual nos entraba de pre, pero desde luego que, por lo menos, yo me hubiera ido más contento hoy, obviamente, por la victoria, pero, pero para nada, yo creo que veníamos de dos derrotas complicadas. Hoy era un partido complicado, el equipo ha asumido riesgos, le ha quitado el balón al Lleida, que no es fácil, y bueno, y esa es la valentía, y ahí asumes, ahí tienes riesgo, como hemos tenido, pero yo creo que ha sido el equipo valiente a la hora de asumirlo, ¿no? ¿Cómo se trabaja esta ausencia de rigor que estas últimas jornadas están costando bien frontería? No, trabajar y trabajar y trabajar, no hay, y sobre todo, aquí siempre es lo mismo, cuando vienen de cuatro victorias, la autoconfianza sube, cuando estas cuatro jornadas ganan, la autoconfianza baja, y bueno, es un tema emocional, no, pero, pero estamos preparados para solucionarlo. De hecho, ¿cómo está el campo? ¿Os perjudican lo que queréis hacer? No, prefiero no decir nada, porque si me puede sonar la disculpa, no quiero entrar en ese campo. El árbitro también ha estado bien, ¿no? Es que algún día, no sé, que hemos visto muy, no me gusta hablar de los árbitros, siempre he encontrado hasta cinco, pero... Pero hoy me ha disgustado mucho, porque no ha tenido el mismo criterio en el tema de las tarjetas, o sea, no puede ser que en el primer tiempo, pues haya parado tres o cuatro contraataques de tarjeta clara y que no haya tarjeta, y eso, y eso también todos lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero ya había momentos en el partido en que parecía que el árbitro se estende cada más pendiente de lo que hacía el rostro en el partido... Seguramente, como siempre, pero es que hoy en día su labor es esa, no es hacer lo mejor o peor, es saber cómo, si el del banquillo saca el pie del área o le guiñas el ojo. Ellos están muy obsesionados con los banquillos, ¿no? Yo creo que demasiado. Ya, no, creo que tienes ganas de irte. No, 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 ni nada. ¿Llegaron los Reyes? ¿Va a hacer alguna petición? Al final lo que quiero es salud para mi gente, para mis jugadores, para todos los paparitos también. Y teniendo salud, sé que al final no otro va a venir. Creemos en nuestro trabajo. Si la vida no es la salud, acabaremos cumpliendo con los objetivos. Y los que hoy estaban enfadados, posiblemente nos ha creado en la ciudad de Te Pueblo.